El inicio de corta fue en el caserío familiar Erquisqueta. En el gallinero del caserío se montó la primera máquina, un torno guruspe, en 1963, por lo que el año pasado hemos cumplido 60 años. Cuatro años más adelante, compran el pabellón de Narrondo y ya un poco más adelante, en 1982, se da un hito importante. Corta pasa a ser de una empresa que ofrece servicios de mecanizado a ofrecer un producto propio. Es cuando Corta empieza a fabricar usillos a bolas. En la década de los 90 se va fortaleciendo el equipo, se dan pasos importantes en la internacionalización, donde Francia y Corea cogen un peso, un volumen importante en los negocios. Y ya a finales de la década de los 90 se dan cuenta de que el pabellón de Narrondo también se le está quedando pequeño. En el año 1999 se da el traslado del pabellón de Narrondo a las instalaciones actuales. En aquel entonces Corta ya contaba con 65 personas en la plantilla. Y me gustaría recalcar también otro hito importante que fue en el 2009. Tras una reflexión estratégica, Corta apostó por empezar en el sector aeronáutico y fue así que en el 2013 llegó al espacio el primer usillo fabricado por Corta. Corta, gracias a la gran labor que han hecho un montón de personas durante estos 60 años, se encuentra en una situación de solidez. Corta es reconocido en el mercado por su calidad. Disponemos de una planta climatizada durante todo el año. Disponemos de una gran capacidad rectificada en nuestra fábrica. Y tenemos un saber a hacer. Gracias a ello somos capaces por una parte de diferenciarnos de nuestra competencia y por otro lado de ofrecer un producto de mejor calidad a nuestros clientes. También Corta es conocido por su extensa gama. Somos capaces de hacer de usillos de diámetro 4 a usillos de diámetro 300. También es conocido en el mercado por su posicionamiento en el sector aeronáutico. Gracias a la apuesta que se hizo en el 2009, hoy en día somos los líderes nacionales. Somos el único proveedor de usillos a bolas certificado y homologado para el sector aeronáutico y de los pocos a nivel europeo. También es conocida por su innovación. Corta ha aplicado innovaciones en el proceso de usillo que se han quedado como estándares, no solo para Corta, sino para muchos fabricantes de usillos a bolas. Es conocida por el servicio de reparaciones que ofrece. Es un servicio muy apreciado por nuestros clientes que cuando tienen alguna avería en algún usillo, nosotros nos comprometemos a traerlo aquí y en 24 horas reparar todos los usillos que sean recuperables y de cualquier marca. Y por último, también es reconocida a Corta por su inversión. Lo que va generando lo vuelvo a poner en la industria. Sin ir más lejos, en el 2023 hemos invertido el 18% de la facturación de todo el año. Mirando al futuro, hemos visto la necesidad de definir hacia dónde queremos ir, hacia dónde quiere ir Corta. Para ello se han hecho unas jornadas de reflexión estratégica donde han participado el 25% de las personas de Corta. En esta reflexión, lo primero que hemos definido ha sido los mercados que vamos a trabajar. Por una parte, vamos a trabajar el mercado natural, que es el industrial, el histórico de Corta, y donde a día de hoy más volumen tenemos, pero también vamos a trabajar el sector aeronáutico. Vamos a reforzar nuestra presencia en el sector aeronáutico. De esas jornadas de reflexión ha salido un plan estratégico. Ese plan estratégico se va a sustentar en lo que Corta es hoy en día, pero vamos a trabajar cuatro apartados. Por una parte, la relación con el mercado, con los clientes. Queremos vivir al cliente, queremos estar con el cliente desde que toma la decisión, desde que diseña, desde que fabrica, desde cuando tiene problemas, queremos estar allá, a su lado. Vamos a estar en ferias. En el 2023 hemos estado en cuatro ferias, en el 2024 estaremos en siete ferias. Y por último, como novedad, pues bueno, estaremos presentes en las redes sociales. El segundo apartado que queremos trabajar es la calidad. Nos hemos marcado un reto de mejorar la calidad de las máquinas de nuestros clientes con nuestros husillos. Por eso vamos a reforzar nuestros procesos internos. Vamos a invertir en la maquinaria de producción para producir con mejor calidad. Y vamos a invertir en máquinas de medición. El tercer apartado que vamos a trabajar va a ser el servicio. Queremos dar un servicio diferencial y excelente. Para ello vamos a reforzar el equipo que tenemos de reparaciones. Vamos a dar un servicio 4.0. E incluso nos hemos marcado el reto de ser capaces de poder ofrecer al mercado husillos nuevos estándares en 24-48 horas. Y por último, el cuarto apartado que vamos a trabajar va a ser la innovación. Disponemos hoy en día de un producto, el sensor, que nos dice en cada momento cuál es el estado del husillo. Es el único en el mercado que da una medición directa y eso también lo queremos reforzar y sacarle más partido. Bueno, con todos estos retos nos hemos marcado un objetivo ambicioso. De crecer un 50% en los próximos cuatro años. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero con las personas. Tenemos la clara convicción de que las personas somos las claves. Vamos a contar con las 73 personas que ya somos y vamos a incrementar la plantilla en otro 15%. Y queremos trabajar en equipo. Hemos puesto el eslogan Let's Move Together. Y lo vamos a hacer primero internamente, alineando a todas esas personas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y también lo vamos a hacer externamente con nuestros clientes. Queremos trabajar codo a codo con nuestros clientes desde el primer momento. Vamos a cambiar el layout. Vamos a aplicar la filosofía lean, eliminando las operaciones que no añadan valor para incrementar la productividad. Y este cambio de layout va a ir acompañado de un plan de inversiones. Vamos a invertir el 10% de la facturación anual todos los años, en los próximos cuatro años. No me gustaría acabar esta entrevista sin hacer mención al compromiso que Corta ha adquirido con el medio ambiente. El año 2023 invirtió 250.000 euros en autogeneración y en sustitución de equipos por equipos más eficientes energéticamente. Y a nivel de residuos, hoy en día gestionamos residuos, pero nos hemos marcado el reto de gestionar todos los residuos que generemos durante los próximos años en Corta.